entonces la área tiene una pregunta primero va a ser individual porque primero tiene que luchar individual para ganarse el rojito ahora ya después si vemos que nadie lo ganó entonces pues tienen que tienen que trabajar y este poste está mejor no el otro el otro no pero que no estaba de arriba pero para que vean que está mejor pues también también va y ponemos el premio por ahí no tan arriba pero 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 primero va individual que luchen como un rey manda los primeros cinco o seis que vengan aquí como pero este y el primero después que se sube no importa en un poste en un poste encebado en un poste en un palo encebado la gracia que todos estén luchando que hasta se peleen se tiren para estar todo por ser el primero es que vamos a decir que individual primero individual después va a ser en pareja después siempre ya no pueden van a ser de tres y así hasta un máximo de cuatro más y entonces tenemos un rojito también de de norma y tarjeta verdad qué también tenemos 100 dólares de normal que está que como dijo que para que 25 premios de 20 vaya entonces no 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 es el de la marina de la máquina entonces vaya entonces tenemos los 100 dólares de normal que está que dijo que eran cinco premios de 20 dólares no porque rey manda va a ser para participar son cinco personas que se ganan 20 dólares que no era de tomar agua la potencia de agua no es que dijo para el nombre ese era otro que también he dicho sobre el rey que monté al burro sin sin bien pueden quebrar burro pobrecito no es muy fácil como yo sé de herramientas que se animen que aguanta hasta el 8 porque ellos no lo han experimentado y y y y y eso va a ser para los que van a ir participando otro reiniciar de windows entonces tenemos vaya tenemos eso y tenemos también que el chile había mandado quien era el chile que había mandado 60 dólares para postres vaya eso ya lo compramos y mañana lo vamos a poner ahí ya compramos los 60 dólares de postres más verdad pero si pusimos los 60 dólares de chile para postres vaya y aparte de eso tenemos también una garduña de billete sobre billete no va a llover dinero y para eso tenemos la tenchuto ahí y vamos a necesitar a vos tenemos al diablo que se va a subir a la punta y el chile va a estar con la sopladora abajo y se va a subir usted tiene dólares de a uno va a yo también yo tengo de a uno y de a dos y de a cinco y de a diez y de a veinte vaya entonces 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 desde allá del cielo desde allá desde tenchuto el diablo o alguien que tenga el valor y que los tenga bien puestos yo me subo también está bien yo dije que aquel día me extraño de la garza porque yo la garza porque es más hábil va dije yo la garza que suba yo no me subo dijo ay cierto entonces desde arriba van a llover por lo menos por lo menos porque lo dejó quien como se llama el donald trump donald trump dejó cien dólares cien dólares camarada cien dólares dejo cien dólares para que lo tiráramos así desde arriba desde lo alto desde arriba entonces como aquel día estaban allá y los chilitos y se golpeaban y todo eso entonces lo vamos a hacer a campo abierto no importa que vaya a buscar los los animales como los y hay piñata dice el pollo una para niños y una para adultos vaya entonces si podemos hacer una piñata loca también como moneda entonces anotado piñata por favor no sería siempre puede ser en el brazo la tenchuto no pero no hace que falle y caiga la mano y caiga en medio de toda la gente que caiga el montón de bichitos no es que no va a llevar dulce no es que no va a llevar dulce no es que no va a llevar dulce no puede mover para allá no puede mover para allá hay una columna aquella puede mover por allá para adentro para el corteo ah ajá pero no hay luz hijo si pero ajá ahí también esa rama tal vez aguanta sí 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 ahí vamos y aquí va a complicar la vida no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahí nos cerramos vaya entonces entonces si no la tenchuto aquí o como sea pero piñata loca vaya entonces habría una para adultos y una para niños también piñata loca ajá vaya que más tenemos hay 25 dólares por ahí también de de Ana Rodríguez vaya eso lo podemos meter ya sea una piñata lo podemos meter también de los de arriba o sea que en vez de 100 van a ver 125 dólares sí podrían ser ahí para que para que haya más donde donde agarrar entonces serían 100 de Donald Trump y 25 de Ana Ana y Rodríguez es Rodríguez para que lo tiene desde arriba el diablo a la garduña también vaya me va a sentir bien así como y lo último de la boca a ver quién te recoge vaya vaya entonces ajá también puede ser desde el techo cama de qué de este o de la cera de que de que de tirar la moneda no desde arriba esa queda queda como el doble de alto hija ¿dónde estamos? para arriba vamos a ver si al diablo le damos también unos billetitos extra como uno de uno de a veinte uno de a veinte pero para mí ah que chido sí para usted para que los tire que los tire que los tire para la vela vale vamos a le podemos dar unos cuatro de a cinco uno de a diez uno de a veinte y uno de a veinte y uno de a veinte un rojito un rojito ajá pero ese hay que ser el último cama ¿ah? tiene que ser el último ajá obviamente papá el último ajá ajá sí vamos a hacer un billete falso es que no hay es que no hay yo me imagino que el billete volará no hay sí a ver tiene que ser imagínese que lo tiene con la sopladora hey bicha rebuscaste con todos esos premios hija estoy pensando ahorita ahí ya va para mitad del no mire 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 sabe que es la única mala noticia que le voy a dar que no vamos a participar nosotros sí me vale yo me voy a meterte jajajaja vaya entonces entonces más o menos así estarían las actividades de mañana y de último 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 sería ya lo que es la la moto eso sería para los que se quedaron los que estén acá eh la cereza del pastel ajá el caballo esa también yo la voy a hacer una, dos, tres porque todo está todo está haciendo la cacha ¿cómo? todo está haciendo valles con la no creo que San Magi se vayan sí si es en el sapo ya lo voy a regalar, Uy yo ya no creo que se vayan bonito no sé... es esa la última si le anuncia si le anuncia desde un principio obviamente que la gente no se va a ir y estará no claro ahora's diciendo que es obvio obvio es que obvio que vamos a anunciar